Ramírez Barrios, Hernández, Bocea, ataca a Boca, buscando pasar por primera vez al frente el conjunto de Capelli, Adrián, Dixi, Bocea, Dixi, contra Elliot, uno con uno, siempre Adrián, 13 para el tiro, Bocea para un lado, para el otro, doble, y falta, con ocho, siempre Kevin, apertura, Adrián, a pie firme, yes, yes, yes. De selección, pero, nivel de sobra, eso está, fuera de discusión, Bocea, le de Boca, salto defensivo de Kevin Hernández, y Chao, Adrián, Bocea, la diferencia de cómo consigue los puntos Boca Juniors en este momento. Lucas, Bocea, 4, 3, 2, Adrián, improvisa, entonces, 6 para el tiro, poste medio, gesto por un lado, para el otro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bocea, usa la pantalla, repic central, Dixi, Dixi, Dixi.